El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área, ahí puede sacar el remate, la defensa que viene, el balón. El centro vence, atención, es el cabezazo. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área, ahí puede sacar el remate. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área, ahí puede sacar el remate. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área, ahí puede sacar el remate. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área, ahí puede sacar el remate. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área, ahí puede sacar el remate. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área, ahí puede sacar el remate. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área, ahí puede sacar el remate. El centro prefiere frenarse, ahora sí, lo hace atrás, pelota en el área, ahí puede sacar el remate. Gracias por ver el video. 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 Gracias.